¿Correcto? Entonces, clase 25. Ven acá ustedes, clase 25. Vamos a clase 25 y aumentamos para que todos podamos ver. Prendas de vestir, calzado y artículos de... Bueno, yo les quité. Así es. Correcto. Entonces, se hizo la búsqueda en la clase 25. Bien. ¿Y qué pasó? Lo que realmente estábamos pensando, ¿no? Happy Kids. Ya está registrado, registrado. Y en este caso, denegado. Truquitos por Happy Kids. ¿Qué sucede? Entonces, y ahí viene un poquito tu pregunta. Lo bueno aquí es de que Happy Kids, en el cópice es un poco más complejo en realidad. Así que lo que voy a hacer es algo muy paramétrico, muy específico. Cuando son palabras genéricas, Happy, Felicidad, Kids, Niños, lo puede registrar, pero hay opción de que otros puedan registrar un nombre parecido, pero poniéndole más palabras. ¿Correcto? Entonces, en este caso sería truquitos por Happy Kids, My Kids, Only Kids, NoCookie Kids, digamos. ¿Cuántos son los que están ya registrados? Acá están registrados en el copy. Funny Kids, y los cuales los puedes, tú tendrías que registrar, ya no podrías registrar Happy Kids, pero sí podrías poner algún Kids, ¿no? Digamos. Entonces, sí, sí se puede hacer, pero no podría ser Happy Kids en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que buscar otra frase. Esto es búsqueda de antecedentes fonéticos, ¿correcto? Pero yo recomiendo a todos, largamente, de que creemos un logo, un isologotipo, y hagamos una búsqueda de antecedentes figurativos. ¿Qué cuesta es lo mismo? Cuesta es lo mismo. De repente por acá lo tengo. De repente por acá lo tengo. Bueno, creo que tengo por otro lado. Un segundito. Una pregunta. Sí. En el tema que estoy hablando sobre la palabra aquí, ¿es como una patente? O si yo quiero poner mundo aquí, pero no tiene que entender nada, que no comprendas de decir, no es un jefe. ¿Lo puedes hacer? ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Qué sucede? Porque Indecopy te dice que en la clase de 25 no se puede. Pero de repente en la categoría, en la clase de 22 sí se puede. Entonces tienes que hacer una búsqueda por cada clase. ¿Tienes clase a rubro? A rubro. Así es. Así es. Y las clases están definidas en lo que se conoce como NISA. Las categorías que están en Indecopy. Si tú buscas en Indecopy pones clasificación de NISA y te salen las 45 clases que se pueden registrar. Registrarlo, sí, pero no me ha... No, porque recuerda que ahorita estás buscando nada más. Y acá lo que te dicen es que si vas a poner Happy Kids en la categoría, en la clase 5, no puedes. No puedes. Si salen otros nombres, significa que podrías. Pero ahí también recomendamos hacer una búsqueda de antecedentes figurativos. Que básicamente es algo parecido a presión de un formulario donde se pone la imagen. Para que vean si no hay imágenes similares. En esa clase también. Otra vez en esa clase. Y luego de eso, si bien no es definitivo, de alguna manera te garantiza que está libre. Y luego entras en el proceso de registro de marca. Que cuesta 14.8% de una OIT. Correcto. Que son 562 soles. Punto 40. Ese registro de marca sí tiene una validez de 10 años. Entonces con eso está tranquilo. ¿Pueden registrar Happy Kids en otra clase sin ningún problema? Bueno, sí, pero tendríamos que hacer otra búsqueda en esa clase. ¿Pueden que no figure? Ah, sí, claro. En ese caso, si no figura, lo que puedes hacer es dos cosas. Una, lo utilizas. Porque sabes de que no va a haber, entre comillas, alguien que te pueda, digamos, molestar. Pero cuando tengas el negocio ya creciendo y tengas los recursos, te recomendaría de todas maneras hacer el registro. Y ese registro, al igual que la búsqueda, también es solamente por cada clase. Si tú quisieras hacer una corporación de Happy Kids para educación, para juguetes, para ropa, tendrías que registrarlo en todas las clases habidas y por haber. Bueno, así es. Es un poco cómo funciona el tema. ¿Por todas las clases? Por todas las clases. Claro. Una empresa grande tiene que hacer eso. Pero en nuestro caso posiblemente sea una sola categoría. Sí, señor. Claro, porque aquí en antecedentes figurativos, justo ahorita no he encontrado el formulario. Es un mismo formulario, pero en el cual tú pones el logo. Pones el logo. Y ahí lo que hace, ahí se demoran tres días, pero ahí lo que buscan es logos similares. ¿Cómo? Por separado. Yo les aconsejo en ese caso, lo que pasa es que en este caso, antes de hacer el logo, quisimos ver el nombre. Para no trabajar el logo, digamos, en vano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Happy Kids ya a mí me sonaba que iba a rebotar, pero ella que de todas maneras quería probarlo, lo cual es válido. Pero si se van a elegir un nombre, como por ejemplo, Todo de Todos o Salva, es posiblemente que no esté registrado. Entonces, ahí yo me levantaría directamente con el logo, con el logotipo, y hago una búsqueda de antecedentes figurativos, que es más completa, sobre todo. ¿Cuánto es la búsqueda de 4 soles? La búsqueda salía 40 soles más o menos, y la otra era 562. Gracias. Y con eso están tranquilos. Ahora, si quieren hacer toda la perfección, pero no es obligatorio, podrían entrar a la página de Sunar y hacer una búsqueda de nombre. Si es que quisieran que también la empresa tenga como razón social el mismo nombre que su nombre comercial y su dominio. Pero eso no es necesariamente obligatorio, porque en principio los clientes no van a ver nuestra razón social. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando le entregan la factura de boleta y abajito, inclusive, y debajo todavía el nombre que ustedes van a ponerle al negocio. Entonces, pero si quieren, lo podrían trabajar de esa manera. Yo recomiendo hacerlo así. En la página de Sunar lo podemos buscar. Aún así, buscando en la página de Sunar, no necesariamente eso es una búsqueda confiable. Por eso recomendamos nosotros ir directamente a Sunar y hacer la búsqueda, que tiene un costo de 5 soles. No Sunar. Un error común de mucha gente dice, pero es fácil. Entro en la página de Sunar y busco, en donde dice búsqueda de RUC, el nombre de mi empresa. Y si no, sale libre. Eso es falso. Porque puede ser que la empresa sea constituido en Sunar y esté de baja de oficio o simplemente no se haya todavía registrado a Sunar. Entonces, tenemos que ir a Sunar, no a Sunar. Superintendencia Nacional de Registros Públicos, donde se caerán esas empresas y no a Sunar. Superintendencia Nacional de Registros Públicos, donde se caerán esas empresas y no se caerán esas empresas y no se caerán esas empresas.